¿Señor? ¿Quién es? ¡Tengo! Si bien estamos acostumbrados a vernos todos los días y por ahí tenemos una relación diferente que prohíbe de cabeza con el sabonín y 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 con el sabonín Agus en tu caso vas a estar repasando lo mismo que habías en un examen ¿Qué es lo que habías? Ahí quedé Bien, un punto más atrás Un punto más arriba Una forma de elección Que no se halló Que no se Un tosat Bien, dos tosat Chambi Dos atul Un punto más arriba Y... ¡Tap! 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 ¡Los at! Muy bueno ¿Cuáles son las características de los at? Aparece el balanceo La aclaración de peso La aclaración de peso La aclaración de sentados La aclaración de peso Y... La aclaración de peso Bien Mostrame cómo se hace un balance Hay un problema con el balance ¿Qué podría ser? Entrar a la retocenal Eh... ¿A dónde entra ese tipo? ¿Dónde sería más o menos el vector? Eh... Debajo de... La línea media de cuándo Bien Y... ¿Cuánto retrocede? Eh... Apoyo el guía Vuelve a la presión de caminar No sé si yo movería el guía hacia la zona media nada más No necesitaría retroceder lo que estás haciendo ahora Está bien que lo retrocedas ¿Cuál es la otra línea para tener en cuenta? Una es la línea media ¿Y la otra? Si... La línea de calor Ahí estamos Una vez más A ver, hacer el movimiento Vamos Y el segundo pie ¿Cómo tiene que hacer para pasar hacia la posición siguiente? Tiene que hacer como un pivote A ver Ahí existe mejor que el anterior El anterior lo pasaste directamente Que el anterior se acuerda Si ¿Cuál es la línea de una? A ver ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea de la línea? ¿Cuál es la línea de la línea? Donde Dent 담 ¡V Firme en el centro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que la posición L se mide de la punta de las piezas y la L larga del talón. ¿De talón? No, la L del filo externo y la L larga del filo interno. Bien, ¿y cuál es la diferencia más? Que su peso pasa de ser 70-30 a 50-50. Bien. Hacer una posición L y un golpe de puño en posición L. Ahí estamos. ¿Ese puño es del mismo lado o cruzado? Cruzado. Bien. Ahora, mantén esa mano y extendé la posición de lado. Esa mano. Ahora puedo volver para adelantar el peso. Ahí estamos. Y ahora, ¿esa mano es del mismo lado o cruzado? Del mismo lado. Ahí estamos. Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos. Vamos técnicas de dos pasos. Bien, de dos pasos. Arranca pie, mano. Sí, dale. ¡Veis! ¡Veis! Con respecto a eso, el trabajo que nos tiene que ver tiene que ver con el tiempo y la distancia. ¿Veis esquí de una manera correcta o mal? No. Le logró a la mano y estaba muy bien. ¡Veis! 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 Bien, ahora invertimos Vuelve de puño y patada de freno Esa parte Ace Ace ¿Qué me estuvieron haciendo? ¿Qué me estuvieron haciendo? El primero y el primero No con respecto a la reproducción de la técnica Sino con respecto a la técnica de dos pasos ¿Cómo sabemos la distancia? ¿Cómo? ¿Más bien? ¿O sea, la distancia por lo que se está viendo fuera? No, eso es para la técnica de tres pasos ¿Dónde viene? Muy bien Ninguno de los dos diría, o al menos me di cuenta que son del mismo Ninguno de los dos diría, o al menos me di cuenta que son del mismo Ninguno de los dos diría, o sea, se pusieron a ojo y aguantan ¿Pero te da la idea? No, porque, a ver, está todo el tiempo en la numera Con la idea de que Hacemos La primera, o sea, hacemos patada de frente ¿Y cómo digamos, digamos, que medimos? Para patada de frente A los pantalones ¿Para el punto? Medimos Vamos, a ver ¡Ey! 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 bien, vamos vamos un poquito de defensa personal agarra el rojo, vamos a dar un pollo todo bien solamente agarra los pies todo bien ¿qué es lo más importante en la defensa personal? zafar y golpear sí, es importante pero con respecto a la técnica que vayas a hacer no importa qué técnica vayas a hacer glances, palámicas zafes, golpes ¿qué es lo más importante de todo eso? solo bien ¿estás seguro? sin duda que hacerlo bien es lo más importante pero hay algo que me va a hacer que me funcione y otra cosa que no me funcione ¿está debajo de la técnica? 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 explosivo, lo más rápido posible o sea, no tenés nada de tiempo es instantáneo el tiempo de reacción es lo más importante una técnica mal hecha de repente puede funcionar mejor que una técnica bien hecha como hablábamos anoche con el consejero que le pasaba a Gabriel y con el papá lo agarré y ya no puede salir entonces la idea es que el tiempo de reacción lo más importante es el tiempo de reacción por ahí pueden fallar un montón de cosas como el centro de equilibrio pueden fallar varias cosas lo que no pueden fallar es la reacción es una reacción instantánea va a poner el esquina descenden del tijero ya está descenden del tijero una pierna con la otra Vamos con el giro tichando Entrando Una vez más ¿Cuál es la zona con la que se debería pegar el giro tichando? De los dos Ahí está el problema Con el talón, con la base del talón Esta vez es con lo que pisás La parte del talón Bien, ahora pegado Totalmente pegado, apoya tu brazo contra el escudo Y salgo tichando Bien Una de cada lado Una más Bien, vamos Vamos a hacer un poquito de lucha Bien, vamos a hacer un poquito de lucha Bien, vamos a hacer un poquito de lucha Bien, vamos a hacer un poquito de lucha